Iniciamos en Washington con el debate entre salud y economía, un tema que enfrenta al presidente Donald Trump con sus asesores. Reabrir las escuelas se convierte en el tema más espinoso. Armando Guzmán nos amplía. Los asesores médicos de la pandemia reunidos en la Casa Blanca hoy, después de ayer, el peor día de contagios en el país. Esa Fauci, compárenos a otros países. No estamos de maravilla, simplemente no lo estamos. Curiosamente, Fauci sigue en las reuniones de la presidencia, a pesar de sus muy públicos desacuerdos con Donald Trump. Solo escucha usted al presidente anoche en Fox News. El presidente una vez más amenazando en Twitter con cortarle todos los fondos federales a las escuelas que no reabren en el otoño, diciendo El país está enormemente dividido acerca de cómo manejar lo que se ha convertido en la mayor preocupación nacional, hacer que los niños regresen en el otoño a la escuela. Y si lo hacen, ¿qué forma de instrucción habría que diseñar para evitar más contagios? Además, recortar ese dinero le toca al Congreso, no a Trump. Y esta senadora dice que está opuesta a quitarle los fondos federales a todas las escuelas porque el temor a las infecciones es válido. Exactamente igual piensan los dos grandes sindicatos de maestros del país. Pero ahora, aumentando la discusión, el Journal Pediatrics, la publicación más respetada en Estados Unidos sobre salud infantil, creó una enorme confusión al publicar. El contagio directo de COVID-19 de un niño a otro niño es muy infrecuente y es muy difícil que un niño transmita la infección a un adulto. Los autores dicen también, las escuelas deberían reabrir en el otoño si siguen metódicamente todas las directrices de distanciamiento social. Incidentalmente, Mirtala, hoy me hice la prueba del coronavirus para estar seguro. Y ojalá no tenga contagio porque los laboratorios se van a tardar entre 7 y 10 días para enviar los resultados porque todos están colmados. A Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.